Hola, yo soy Conrado López, español de nacimiento, fundador del proyecto Alan Kahnan, y estoy aquí para convidarte al Festival Coñeciendo los ODS Digital, que acontecerá del 9 al 13 de agosto, y donde estaré presentando Cura, una iniciativa de ciudades sustentables que promueven la cura y la armonía planetaria, social, cultural y humana. ¿Quiere saber más? Participa del Festival, procura pelo stand número 11 y fija ligado del nuevo futuro que juntos estamos cocriando.